Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Perfil. Ella es Delfina Gómez, propuesta para encabezar la Secretaría de Educación Pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ella sustituiría a Esteban Moctezuma. Delfina Gómez fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes como la próxima secretaria de Educación Pública, esto en sustitución de Esteban Moctezuma. La semana pasada, López Obrador anunció que Moctezuma sería candidato para ser embajador de México en Estados Unidos, en lugar de Marta Barcena. Te damos detalles sobre la trayectoria de Gómez. Delfina Gómez Álvarez nació el 15 de noviembre de 1962 en Texcoco, Estado de México. Es licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, UBN, y cuenta con dos maestrías, una en Pedagogía y otra en Educación, con especialidad en Administración de Instituciones Educativas, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM. De 1982 a 1998 fue profesora adscrita a la Secretaría de Educación del Estado de México. En este tiempo, fue directora de la Escuela Primaria Columbia School y del Centro Escolar Nezahualcoyotl, de Texcoco. Ha tenido diversos cargos en la Secretaría de Educación Mexiquense, Subdirectora Auxiliar de Proyectos, 1998-2012, y Directora Escolar, 2002-2012. Aunque Delfina ha tenido labores docentes, su carrera la ha complementado con la política. Esto inició en 1986, cuando fue Secretaria de Relaciones en la Delegación 34 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, SMSEM. Para 2001, se desempeñó como Secretaria General en la Delegación 04 del SMSEM. De 2013 a 2015, Gómez fue Presidenta Municipal de Texcoco. En 2016 fue promotora de la Soberanía Nacional de Morena en el Estado de México y, al año siguiente, se convirtió en Coordinadora de Organización de Morena en dicha entidad. En 2017 fue candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México. Es senadora de Morena con licencia. Estaba adscrita a las Comisiones de Minería y Desarrollo Regional, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Desarrollo y Bienestar Social, Educación, y Zonas Metropolitanas y Movilidad. ¡Suscríbete al canal!